Música Solo en Jesús confiado estoy Él es mi luz, fuerza y canción La roca es piedra angular Fiel a intemible tempestad Que gran amor, profunda paz Él calma mi alma, el ansiedad Consolador, mi toro es Él En su amor hoy firme estoy Solo en Jesús como un bebé La plenitud de Dios llegó Un don de amor y de verdad Odio y desprecio recibió Y en esa cruz cuando Él murió El juicio de Dios se cumplió Todo pecado allí quedó Y por su muerte vivo yo Su cuerpo muerto allí quedó La luz del mundo se apagó Más que un gran día amaneció Cuando a la tumba Él venció Eso, hoy me engañó Gloria vencedor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!